Que la vida te ha tratado un poco mal y los ojos te han dejado de brillar Porque tienes lastimado el corazón Y me han dicho que es en vano intentar Devolverte esa belleza natural Que perdiste pues no crees ya en el amor Y me acerco poco a poco Y aunque seamos solo amigos Me lo has dicho ya lo sé Pero esta vez voy a cantarte un bolero Para decirte te quiero Y así entregarte por siempre este loco corazón Porque he llorado contigo Cada fracaso sufrido Y que he esperado impaciente Cada noche por tu amor Voy a cantarte un bolero Y que se vuelva tu canción Y me acerco poco a poco Y aunque seamos solo amigos Me lo has dicho ya mil veces Pero esta vez Voy a cantarte un bolero Para decirte te quiero Y así entregarte por siempre este loco corazón Porque he llorado contigo Cada fracaso sufrido Y que he llorado contigo Y que he esperado impaciente Cada noche por tu amor Voy a cantarte un bolero Y que se vuelva tu canción Y que se vuelva tu canción Y que se vuelva tu canción